Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, ahora tengo que hablar muy bajito porque mis padres están en casa y hoy les tengo que contar algo que la verdad es que no estoy muy segura que les vaya a gustar Bueno, vosotros por el título de este vídeo sabréis lo que ha pasado que me han robado el móvil en el instituto y bueno, después yo os contaré todo, o sea, cómo ha sido y todo pero me da muchísimo miedo la reacción de mis padres porque no sé si se van a enfadar conmigo y me van a decir ala, pues te quedas sin móvil hasta que yo qué sé qué o si me van a decir, bueno, vale, no pasa nada y ya está yo es que no sé qué va a pasar hoy, entonces pues y lo que pasa es que tenía que haberles dicho esto justo cuando llegué del insti pero es que lo que pasa es que ya han pasado como unas 5 horas o algo así pero bueno, yo creo que sé más o menos cómo se lo voy a decir y por cierto, antes os quería hablar de una cosa como todos vosotros sabéis, ya es diciembre por cierto, tengo este proyector aquí, por eso mi cara está azul pero bueno, en fin, que vosotros sabéis que ya es diciembre y a mí una de las cosas que más me gustan son los calendarios porque yo todos los años me compro para diciembre un calendario bueno, Erika y yo este año nos hemos comprado como dos iguales hoy ya tiene con un dibujo diferente, no estoy segura y el primer día me tocó como un Papá Noel de chocolate que estaba riquísimo y hoy me tocó, bueno, hoy es el 2 de diciembre hoy me tocó como un huevito así, un chocolate súper rico y son unas de las cosas que más me gustan de diciembre que puedo abrir calendarios porque me encantan las sorpresitas así pequeñas y también os quería decir que si os estáis preguntando que podéis regalarle a vuestros amigos para Navidad o que podéis pedir para Navidad porque sí que esta pregunta me la estabais haciendo muchísimos os quería recomendar mi nuevo libro Hermanas para siempre que es de una colección nueva junto con mi hermanita Erika que la verdad es que estoy segura que os va a encantar porque es una historia súper súper chula es un poco más grande que los otros libros que tengo es una historia de fantasía y las ilustraciones y todo son súper chulas pero bueno, no os queda hacer ningún spoiler demasiado grande pero, ¿dónde lo podéis conseguir? pues lo podéis conseguir en todas las librerías o sea, podéis comprarlo en cualquiera de vuestras librerías favoritas o si os gusta más como a mí pedir las cosas por internet podéis pedirlo en Amazon que bueno, el enlace os lo voy a dejar por aquí abajo y bueno, así que sé que muchísimos de vosotros habíais dicho que os lo ibais a pedir para Navidad así que bueno, espero que os encante y bueno yo creo que ya se lo voy a contar a mis padres no sé yo creo que no voy a esconder la cámara ni nada yo creo que voy a decir que estoy haciendo como un blog o algo así o alguna rutina no lo sé bueno chicos desearme suerte hola hola Erika ¿qué estás haciendo? estás dibujando qué guay claro la jirafa la has hecho tú sola de esa manera es más fácil, sabes qué chulo ¿visteis qué chulo dibujó Erika esto? está guapo está guapo ¿viste la jirafa? sí, 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 es justo lo que dije la jirafa creo que la pinte yo ¿la pintaste tú? la jirafa es que lleva mucho tiempo ya pintando lo pinta un poquito luego lo coja luego se cansará luego volverá a pintar ¿no? sí, pero el listo es grande bueno ¿y vosotros qué tal? pues ahora vamos a hacer el desayuno o el desayuno de mí sí, el desayuno muy bien estoy ya tan cansada la cena es que vas a hacer el desayuno sí, a las 9 de la noche desayuno es que ahora yo me iba ¿has hecho el desayuno de nadie? es que yo antes iba a hacer los deberes ¿y entonces qué pasa? si es la hora de cenar y aquí está el año todo hecho sí, lo entiendo pero es que los iba a hacer antes pero para eso necesito el móvil vale porque es que normalmente me llevo la agenda ¿por qué no te has apuntado las cosas o qué? es que normalmente apunto las cosas en la agenda y hoy se me olvidó en mi agenda en donde apunto todos los deberes y todo pero ¿qué estás haciendo con el globo? pero bueno y entonces pues hoy se me olvidó y hice fotos de los deberes y y entonces pues no puedo usar el móvil ¿qué te pasa? es que te veo como tristona tristona la veo así como que venga pues escucha vamos a preparar la cena pero es que os tengo que contar una cosa os tengo que contar una cosa terminas los deberes y ya está sí pero sí pero tengo que deciros algo no os vais a enfadar no lo sé yo qué sé Daniela pero venga no pero prometedme que no os vais a enfadar no te voy a prometer nada ¿qué te pasa? ¿qué quieres? que creo que me han robado el móvil hoy en el instituto ¿y lo dices ahora? ¿a estas horas? ¿por qué? es que no me atrevía me daban ¿pero cómo sabes que te han robado el móvil Dani? porque es que yo estaba en el descanso y entonces bueno no se terminó la clase y empezó el descanso y entonces yo cogí mi móvil lo puse creo que era en mi mesa o en ¿cómo que crees? no sabes dónde has dejado no estoy segura si en mi mesa o en la mesa de al lado pero lo has buscado a ver mira yo luego salí al descanso y entonces volví y mi móvil no estaba Dani pero aquí te falo tú hoy tuviste escucha Dani escúchame tú hoy tuviste ¿qué clase tuviste hoy? hoy tuve eh historia matemática no pero es que estaba haciendo estaba haciendo un blog bueno ya ya paro de grabar pero estaba haciendo teníamos historia matemáticas ruso inglés escucha tú tienes ¿dónde está la mochila? no está la mochila mi mochila está en mi habitación pero escucha Dani tú siempre como otros días que estabas allí buscando cosas papelitos para el coche y al final te los encontré en tu mochila tú los tienes en mi mochila sí he mirado en mi mochila pero ¿por qué venís en desfile para acá? yo qué sé no sé ¿seguró que ha llegado Dani? sí ¿dónde siempre lo sueles poner? aquí a ver es que no tiene por qué estar en el móvil ahí Dani tiene que estar en el bolsillo todo ese maquillaje papeles cosas de dinero todo papelitos notas y en la taquilla ¿dónde está la taquilla Dani? en la taquilla sí pero en el móvil esa es la llave de la taquilla ah sí la llave de la taquilla tu agenda no podías hacer los deberes con ella o no apuntas nada no pero es que ahora apunto los apunto en otra agenda jolín Dani pero es que no está ya lo he mirado papeles cosas yo qué sé no hay nada Dani pero es que eso es lo que he dicho que he buscado he buscado en mi mochila de una manera que luego no encuentras nada pero es que esa vez lo he buscado bien lo he buscado como 10 veces ¿tú no has ido a la mochila de gimnasia hoy? no ¿no pones en la mochila de gimnasia? hoy no he ido a gimnasia ¿te escuchaste preguntar a tus amigas? sí pero es que después o sea cuando estaba saliendo del cole le pregunté pero es que ahora no puedo llamar a nadie y preguntar porque es que no tengo el móvil pero tampoco tienes números apuntados en ningún sitio de tus amigas yo no creo que tú ahora tengas los teléfonos y toda la gente apuntado a un papelito claro pero es que yo yo ahora no sé qué hacer porque es que perdí mi móvil y entonces pues luego viene y me dio miedo contaroslo entonces pues yo tampoco sé qué hacer Daniela yo tampoco sé qué hacer ¿qué vamos a hacer ahora con su móvil? pero tú has preguntado las cosas perdidas a la profesora con el reloj buscaste no sé con el reloj el reloj hoy no me lo llevaba una pregunta escucha una pregunta ¿cuándo te diste cuenta? pues deja de grabar ¿cuándo te diste cuenta de que de que no tenías el móvil? pues creo que en la al final de la penúltima clase creo que era en era ruso ¿le has preguntado a la profesora? le he preguntado a la profesora si ha visto un móvil con una funda rosa neón porque es que es el móvil más llamativo de toda mi clase y entonces ¿y tu clase le preguntaste a tus compañeros? claro que le he preguntado a todos todos me dijeron que no que no lo han visto pero es que también lo que pasa es que puede que lo hayan visto pero se los olvidó no creo que se irán acordando donde están todos los móviles de todos pero puede ser que se te cayó luego fuiste a los no sé objetos perdidos del cole yo que sé compañeros todos tienen móvil lo creo que te lo van a robar ah lo has hecho tú sola lo sé todos tienen móvil pero yo que sé es que no no sé que otra cosa podía haber pasado yo estoy segura de que me lo han robado y entonces luego fui a objetos perdidos tampoco estaba mi móvil Dani pero no te parece que estás contando demasiado 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 rollo pero es que ¿qué puedo hacer? no lo sé Dani no lo sé Dani cuidar mejor tus cosas bueno Katy pero escucha si no lo encuentra si ¿qué haces? Dani escúchame vas a seguir con el vídeo ya déjalo ya está ya está ya está y encima ¿qué pasa? te pones a grabarte los pendientes también Dani ¿qué pasa con los pendientes? vale pues que me parece que este es un momento en el cual tú estás diciéndolo al móvil gustando el móvil y no me parece el ojo porque te pones a ir a mirarte a la camarita a los pendientes Dani no dale es que pensé que había perdido un pendiente pero no 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 el pendiente también perdiste no pero pero a ver ¿no has perdido la cabeza? Katy no pero es que yo nunca pierdo no nunca pierdo el móvil vosotros lo sabéis o sea hay muchos en mi clase que creo que han estado escribiendo que sea el grupo de los padres y todo que si donde está que si alguien ha visto un móvil o algo así es la primera vez que me pasa espero que sea la una no deja la primera vez que te pasa Dani es la primera vez que pierdo el móvil no es la primera vez que te pasa porque si te lo perdes una vez y lo encontramos allí en la en el albir en el restaurante bueno pero me lo dejé sin querer pero esto es otra cosa porque este me lo han robado Dani pero como sabes que te lo han robado pero porque yo lo dejé ven aquí ven aquí porque yo lo dejé en mi mesa escúchame en tu colegio no se ponen a robar móviles y entonces ¿qué ha pasado con mi móvil? ¿qué ha desaparecido? escucha en este colegio no roban móviles no vengas a decir que te han robado el móvil pues parece que me lo han robado esta vez porque es que yo lo dejé en mi mesa y ya está o sea no me lo metí ni en el bolsillo ni nada lo dejé en mi mesa me fui al descanso volví y ya no estaba ¿qué hacemos Katy? pues mañana voy a ir al cole a ver va a ser tú ¿tú crees que lo vas a encontrar más que Daniela? no lo sé no tengo ni idea pero creo que se le robaron el móvil a lo mejor se le cayó en algún sitio a lo mejor mañana aparece ahí tenías las contraseñas de todo claro ahí tengo todo ahí tengo la contraseña de TikTok la contraseña de Instagram de YouTube de todo ¿por qué tardas tanto en decirle? porque si se ha perdido pero es que me daba miedo de cómo iba a seleccionar cógete el móvil cógete tu móvil y llama a Daniela a ver si alguien a ver si suena mal pero es que y esperar y si yo no y si a ver suena pero no ¿suena? sí ¿entonces qué va a pasar? no lo sé Daniela no sé dónde está ya entiendo ¿y el Henley y la ubicación? eso lo tienes tú pero yo creo que si me lo han robado da un momento Dani un segundo y una cosa y si me lo han robado vosotros me compráis una nueva pero vamos a ver qué pasa con este primero ¿no? a ver si lo encontramos es que cuánto tiempo porque esto es tan seguro que te lo han robado entonces si lo han robado pues hay que ir ¿quién lo ha robado? tus compañeros de la clase porque ahora que no se lo pueden haber robado Katy pero escúchame que sus amigos sus compañeros no deberían pero en caso de serían compañeros no mira me creo más que viene y se le cayó y un perro se lo llevó en la boca que sus compañeros le quiten el móvil ya lo sé los compañeros de ella no se lo robaron ya está en ese colegio que no que yo sé cómo van las cosas ellos no van a robar móviles Dani eh de Katy ya lo sé ¿qué sale? ¿qué sale? Dani pone que el teléfono está aquí en casa ¿en casa? pero eso no puede ser pone que el teléfono está en casa Dani pero eso no puede ser pone que el teléfono está aquí si yo en el cole no lo encontré pero pone que el teléfono está en casa Dani vamos a mirar en mi chaqueta entonces a ver vamos a ver en mi chaqueta pero tu chaqueta ¿para qué la traes? ¿tú puedes buscar tú? digo yo es que a ver yo no es que mira es que no a ver los bolsillos esto no hay nada no sé dónde la chaqueta no ¿dónde está tu reloj? trae tu reloj mi reloj sí ponte luego para que luego pite la cosa esa de voy ¿dónde me he dejado el reloj? eso tampoco sé yo ¿dónde vas corriendo Dani? es que estoy buscando mi reloj a mirar aquí está aquí está el reloj vale ponte lo activalo no sé cómo va esto Dani ¿quieres dejar el video ya? por favor a ver pero un segundo a ver ¿dónde está? pita Dani espérate un momento quédate aquí quédate aquí quédate aquí ¿de abajo de la almohada? está en casa Dani un momento Dani me han pillado chicos me han pillado no tenían que ver encontrar mi móvil ¿qué hace tu móvil en el cajón? esto era una broma ¿en serio? sí era una broma esto era una broma caíste oye yo tengo otra broma ese móvil me lo quedo para una semana toma no ¿por qué? ¿por qué? es verdad no escúchame escúchame no estás castigada ¿por qué? estás castigada porque si no se hace ya está ¿por qué? por listilla por listilla pero no es justo no estás castigada eso es una broma Erika ven aquí ven ven eso es una broma pero muchos de vosotros me habéis hecho bromas muchas veces yo nunca tengo bromas en serio estás castigada Erika dile a Dandera que está castigada te quiero mucho pero no es justo tú también me has hecho bromas ¿yo? sí y él también muchas veces y tú también un montón de personas pero venga venga no 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 por favor venga va muy bien pues gracias por hacerlo me ha encantado la broma bueno chicos espero de verdad que os haya encantado este vídeo Erika le ha encantado la broma yo nunca no te hago unas bromas eso es verdad ya sabéis dad like suscribiros y os quiero un montón nos vemos adiós gracias por ver el video ¡Gracias!